La Autónoma de Baja California presentó la edición número 75 de su sorteo. Serán más de 32 millones de pesos los que se sortearán este próximo 18 de diciembre. El principal premio será una residencia con un valor de 15 millones de pesos. El segundo son 6 millones de pesos y el tercero un automóvil del año. Con lo recabado, cada sorteo se beneficia a los estudiantes de la máxima casa de estudio en el estado. El motivo principal y el objetivo principal es que se realicen acciones en beneficio de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas acciones? Pues son equipamientos, becas, acondicionamientos, pero toda la regla es que beneficia al estudiante. Es decir, este recurso no va para operación, no va para un presupuesto ordinario, no es para eso.